si no lo sabías el sonambulismo es algo realmente loco no piensas mucho en ello si no te afecta o nunca has visto a alguien hacerlo pero es muy real y puede dar mucho miedo yo había sonambulizado un par de veces en mi vida pero siempre terminaba despertándome y volviendo a la cama era algo que experimenté más cuando era más joven así que cuando estaba buscando un compañero de cuarto y encontré a un tipo brandon que parecía un buen candidato no me preocupé demasiado cuando me dijo que ocasionalmente sonambulizaba brandon se mudó en agosto de 2012 y sólo un mes después comenzaron las pesadillas algo que había olvidado mencionar antes me despertaba alrededor de las tres o cuatro de la mañana con el sonido de sus gritos y no eran gritos como si hubiera visto una araña o algo así sino gritos como si alguien estuviera en su habitación tratando de asesinarlo siempre que iba a ver cómo estaba para cuando llegaba a su habitación él estaba profundamente dormido y tan callado como un ratón esto continuó durante meses él gritaba yo me despertaba y él estaba completamente dormido cuando iba a comprobar si todo estaba bien eventualmente dejé de ir a verificar porque cada vez que lo hacía él estaba bien decidí intentar hablar con él sobre eso porque más que nada sólo quería que viera a un especialista del sueño o algo para tratar de solucionar esto la mayoría de las mañanas cuando lo veía apenas podía caminar por todo el gritar que había hecho la noche anterior pero cada vez que lo mencionaba él decía que no sabía de qué estaba hablando y que nunca había tenido problemas con gritar en su sueño me creía pero tampoco estaba dispuesto a ver a nadie al respecto porque pensaba que era algo irreal y simplemente estaba demasiado ocupado me frustraba un poco porque no sólo los gritos eran completamente inquietantes sino que al mismo tiempo estaba perdiendo mucho sueño por eso y me despertaba constantemente para el quinto mes comenzó el verdadero sonambulismo comenzó con que yo ocasionalmente escuchaba abrirse la puerta de su habitación y lo escuchaba caminar por la casa las tablas del suelo crujían bajo él y las pocas veces que iba a asegurarme de que estaba bien o ver qué estaba pasando era obvio que no estaba despierto me dijo que no lo despertara si alguna vez lo encontraba en esos estados así que no lo hacía lo dejaba caminar por horas a veces antes de que volviera a la cama o a veces incluso se quedaba dormido ahí mismo en el suelo me sentí mal por un tiempo pero era lo que él me había dicho que hiciera y yo iba a respetar sus deseos además había escuchado que podría ser algo malo despertar a las personas mientras sonambulizan unas semanas después de acostumbrarme a que él caminara por la casa por la noche me sorprendió despertarme y encontrarlo abriendo la puerta de mi habitación no podía verlo pero tampoco me molesté en preguntar quién era o qué estaba haciendo porque estaba seguro de que estaba dormido encendí la linterna de mi teléfono y vi a brandon de pie en la esquina de mi habitación mirando hacia la pared él me dijo que podría suceder que sonambulizara y que si entraba en mi habitación sólo debía guiarlo de vuelta a su habitación y cerrar la puerta con llave detrás de mí así que eso fue lo que hice desde entonces ocasionalmente se metía en mi habitación y yo siempre lo llevaba de vuelta a donde él quería ir fue irritante por un tiempo pero supongo que me acostumbré como cuidar de un niño o algo así brandon era un tipo genuinamente agradable y no tenía otra razón para echarlo así que aguanté estos extraños hábitos de sueño por un tiempo incluso empezó a traer nuevas cosas mientras dormía siempre algo aleatorio como mi cepillo de dientes del baño o un destornillador o algo igualmente insignificante dejaba los objetos a los pies de mi cama y yo me despertaba con él de pie sobre mí y los objetos casi como si estuviera esperando una reacción pero eso no podía ser el caso porque estaba dormido su sonambulismo dejó de molestarme por completo cuando me di cuenta de que si lo dejaba solo eventualmente encontraría el camino de vuelta a su habitación incluso dejó de despertarme cuando entraba en mi habitación había aprendido a dormir a través de eso y sabía que aún entraba porque encontraba la puerta abierta cuando había estado cerrada la noche anterior o veía las cosas que dejaba después de una larga noche caminando por la casa pasó de ser extraño y ligeramente espeluznante a ser simplemente normal para mí él seguía disculpándose todo el tiempo por eso pero a mí no me importaba brandon era un mejor compañero de cuarto que cualquier otro que pudiera encontrar la única cosa extraña sobre brandon era el hecho de que no tenía amigos y por lo que podía ver realmente no tenía familia tampoco siempre era solo él iba a trabajar volvía a casa comía y luego se iba a dormir tenía una rutina y siempre se ceñía a ella me parecía raro pero no pensaba demasiado en eso eso fue hasta que encontré una mañana a los pies de mi cama una foto era una foto mía durmiendo claramente había sido tomada con una cámara polaroid y empezó a hacerme sudar solo mirándola se la mostré a brandon esa mañana y comenzó a disculparse me dijo que probablemente la había tomado mientras sonambulizaba y bromeamos sobre él siendo un fotógrafo sonámbulo y superé todo el asunto bastante rápido al menos le dije que lo superé pero ese día salí y compré una nueva perilla de puerta con llave para mi habitación no quería que entrara sin previo aviso y eso me pareció una buena solución él incluso me dijo que era una buena idea para no despertarme más y supongo que no se dio cuenta de que ya no me despertaba cuando entraba en mi habitación la instalé esa noche y sentí un alivio cuando me fui a dormir con una puerta cerrada con llave por primera vez desde que vivía con brandon esa noche me desperté con los sonidos del cuerpo de brandon golpeando mi puerta una y otra vez casi como si no registrara que no se estaba abriendo esta vez me levanté de mi cama y abrí la puerta para guiarlo de vuelta a su habitación pero en lugar de eso él se empujó y pasó a la habitación intenté darle la vuelta pero estaba decidido a dónde quería ir se puso de manos y rodillas y alcanzó debajo de mi cama sacando una pequeña caja de madera me quedé junto a él mientras la colocaba en mi cama y la abría revelando su contenido dentro había más fotos mías durmiendo no sé cuántas y junto a las fotos había un cuchillo de 15 centímetros nunca había notado esas cosas debajo de mi cama pero supongo que simplemente nunca pensé en revisar debajo de mi cama ya que realmente no lo usaba para nada más que para cosas aleatorias que terminaban allí agarró el cuchillo y se paró sobre el lugar en mi cama donde usualmente estaría durmiendo y comenzó a apuñalar el colchón y mi almohada inmediatamente volví en sí asustado gritando para que se detuviera y gracias a dios despertó simplemente me miró luego miró el cuchillo y lo que había hecho en mi cama y con un movimiento rápido salió de mi habitación sin decir una palabra me quedé allí en estado de shock por un tiempo preguntándome qué en nombre de dios acababa de suceder o si esto iba a suceder de nuevo miré mi cama destruida y me quedé sin palabras cerré la puerta con llave en ese momento ya que estaba cerca del amanecer y sólo esperé no pude volver a dormir aturdido eventualmente fui a trabajar al día siguiente y volví a casa para encontrar su habitación vacía y todas sus cosas desaparecidas quería presentar una denuncia formal a la policía pero nunca lo hice ya que intenté contactarlo pero no había nadie que lo conociera y tampoco contestaba su teléfono nunca volví a saber de él y me abstuve de conseguir un nuevo compañero de cuarto hasta aproximadamente un año después de que eso sucediera supongo que es lo mejor que se fue planeaba echarlo después de eso pero fue como si simplemente desapareciera obviamente había planeado matarme en cualquier proceso de pensamiento subconsciente que tuviera mientras sonambulizaba pero simplemente no lo sabía era como si la persona que era mientras sonambulizaba fuera una persona diferente a la que era cuando estaba despierto simplemente nunca supe que era posible asesinar a alguien mientras dormías esta trata sobre mi vida personal así que ten paciencia mientras te llevo a través de esta experiencia extraña aterradora y absolutamente horrible que fue mi vida durante dos meses en 2015 el mejor lugar para comenzar es dando un poco de contexto mis dos amigos y yo decidimos que queríamos alquilar una casa en los ángeles ya que todos conseguimos trabajos en el área y soñábamos con vivir juntos después de graduarnos de la universidad conseguimos un precio bastante decente para el alquiler que se dividía entre los tres pero también pensamos que si teníamos una persona más como compañero de cuarto el alquiler sería perfecto era una casa de cuatro habitaciones y tres baños así que teníamos el espacio y mi amiga marina dijo que conocía a alguien que necesitaba un lugar así que sería perfecto todos nos conocimos y nos llevamos muy bien en el poco tiempo que pasamos con ella así que todos estuvimos de acuerdo en que sería un buen ajuste entre los cuatro el nombre de nuestra nueva compañera de cuarto era daniela y durante el primer mes que vivió con nosotros fue increíble hacía su parte del trabajo doméstico y honestamente en su mayor parte se mantenía bastante para sí misma nunca tenía gente en la casa nunca se quejaba y en general era una de las chicas más dulces que había conocido todos solíamos hablar de lo afortunados que éramos de haber encontrado una compañera de cuarto tan genial como daniela eso fue hasta que conoció al hombre que se convertiría en su novio tomás la primera vez que daniela trajo a tomás a la casa los tres nos quedamos impactados estaba cubierto de tatuajes incluyendo su cara olía a marihuana y tenía la peor actitud que cualquiera de nosotros había conocido daniela por otro lado parecía no darse cuenta o no le importaba lo llevó a su habitación y afortunadamente no vimos a ninguno de los dos por el resto de la noche a la mañana siguiente nos despertamos y descubrimos que nuestra televisión nuestro sistema estéreo vintage y nuestro microondas habían desaparecido obviamente tomás había hecho esto ya que era la única persona en la casa además de nosotras cuatro y estábamos furiosas golpeamos la puerta de daniela hasta que salió y la confrontamos sobre ello en lugar de negarlo como esperábamos nos dijo que en realidad ella le había dado las cosas él dijo que las necesitaba y ella simplemente le dijo que las tomara no veía el problema y se enojó con nosotras por gritarle por permitirle robar nuestras cosas dijo que reemplazaría lo que se había llevado pero ese nunca fue realmente el punto decidimos perdonarla pero le dijimos que si iba a seguir viviendo con nosotras no podía volver a traer a tomás a la casa ya que claramente era terrible no le gustó pero estuvo de acuerdo pasó una semana y no ocurrió nada significativo entonces una noche cualquiera de martes cuando las tres estábamos viendo una película mientras daniela estaba fuera oímos abrirse la puerta y para nuestra sorpresa entró daniela de la mano de tomás pasó junto a nosotras como si lo que le habíamos dicho la semana anterior no significará nada para ella y cerró de golpe la puerta cuando entraron en su habitación decidimos pasar la noche en la sala de estar para posiblemente evitar que él se llevara algo más pero ni siquiera eso funcionó al salir daniela le dijo que podía llevarse lo que quisiera de la nevera agarró una bolsa de supermercado y prácticamente actuó como si estuviera de compras mientras se llevaba la mayoría de lo que había en ella le gritamos a daniela que no se le permitía llevarse nuestras cosas de nuevo pero nos ignoraron como si no estuviéramos allí ninguno de los dos nos miró siquiera tomás simplemente salió por la puerta y nos quedamos mirando mientras daniela regresaba a su habitación sin decir nada mientras le pedíamos que explicara lo que le estaba pasando últimamente no tardamos en darnos cuenta de que tomás la había enganchado a las pastillas y él era simplemente su proveedor por eso nunca le decía que no para ella parecía que conseguir lo que quería era todo lo que importaba la vimos deteriorarse frente a nuestros ojos durante meses y las tres tuvimos que mover todo a nuestras habitaciones para asegurarnos de que no lo robaran durante la noche e instalamos cerraduras en todas nuestras puertas ya que daniela y tomás constantemente traían drogadictos a nuestra casa no importaba lo que hiciéramos o cuánto le rogáramos daniela se negaba a ver las cosas lógicamente o desde nuestro punto de vista así que hicimos lo que una persona sensata haría en una situación como esta esperamos a que tomás y sus amigos vinieran y llamamos a la policía nos dijeron que dejáramos la casa antes de que llegaran así que fuimos a casa de nuestro vecino y vimos por la ventana como llegaba un equipo SWAT y allanaba el lugar tomás y un par de sus amigos fueron arrestados por múltiples cosas relacionadas con la posesión y venta de drogas lo cual mencionamos pero nunca esperamos esta reacción de la policía daniela fue liberada ya que tomás asumió toda la culpa estábamos aliviados pensamos que tal vez esto significaría que daniela finalmente podría dejar ese hábito obtener ayuda y deshacerse de ese monstruo registraron toda la casa incluidas nuestras habitaciones y el lugar estaba hecho un desastre para cuando nos permitieron regresar daniela estaba furiosa nos gritó y nos dijo que habíamos arruinado su vida tratamos de decirle que necesitaba ayuda pero se negó y dijo que se mudaría lo antes posible ya que aparentemente la habíamos traicionado nos sentíamos mal por ella y la situación en la que estaba pero también estábamos un poco aliviados un par de semanas después del arresto de tomás estábamos todos en la sala sin esperar lo que estaba a punto de suceder de repente la puerta se abrió de golpe y entraron cuatro hombres con pasamontañas azules y negros corrieron hacia nosotros mientras gritábamos y nos agarraron a los tres mientras uno entraba en la habitación de daniela y la sacaba mientras ella pataleaba y gritaba nos arrastraron afuera nos metieron en una furgoneta que estaba esperando afuera con un conductor mientras el resto se subía a un coche detrás de nosotros estaba segura de que los vecinos habían escuchado lo que estaba pasando y sólo podía esperar que uno de ellos hubiera llamado a la policía una vez en la furgoneta uno de los hombres nos quitó los teléfonos y nos dijo que nos calláramos condujo durante al menos una hora sin decir una palabra hasta que la furgoneta se detuvo abrieron la puerta y nos arrojaron fuera estábamos en medio de un campo de tierra mientras nos ataban las manos detrás de la espalda daniela parecía la más tranquila mientras todos comenzábamos a suplicar por nuestras vidas nos dijeron que no deberíamos haber delatado a tomás y que pagaríamos por ello con nuestras vidas comenzamos a llorar y suplicar pero daniela parecía que se reía y empezó a reírse y llamarnos bebés por llorar les dijo a los tipos que le desataran las manos que era una broma divertida pero que ya estaba harta y que nos dejaran ir en lugar de hacer lo que ella dijo uno de los tipos la golpeó en la cara con fuerza y le dijo que se callara ella cayó al suelo y comenzó a llorar también en ese momento creí de verdad que iba a morir estos hombres nos iban a matar y eso sería todo sólo esperaba que encontraran nuestros cuerpos para que nuestras familias pudieran tener algún cierre por nuestras muertes esos eran los pensamientos que tenía rogar no estaba sirviendo de nada miramos con horror como los hombres que nos habían llevado empezaron a acabar estos grandes agujeros justo frente a nosotros y estaba segura de que ahí es donde seríamos enterrados justo cuando empezaba a aceptar el hecho de que mi vida terminaría esa noche a lo lejos pude ver luces parpadeantes acercándose rápidamente y rompí a llorar estábamos salvados los hombres intentaron huir pero era un gran campo de tierra y no había a dónde ir los oficiales de policía llegaron hasta nosotros nos desataron las manos y afortunadamente pudieron detener a los cuatro hombres luego nos llevaron al hospital no teníamos heridas graves así que nos dejaron ir esa noche finalmente todos fuimos a la casa de mi mamá justo fuera de los ángeles y esperamos escuchar de la policía sobre lo que se estaba haciendo para asegurar que esos hombres permanecieran en la cárcel todos fueron acusados de secuestro y asalto así como de conspiración para cometer asesinato los cuatro se delataron entre sí así como a tomás sus sentencias iban y no estoy bromeando de 17 a 25 años y nos alegró saber que eso significaba que ninguno tendría la oportunidad de terminar lo que empezaron en el corto plazo supongo que esa noche fue un llamado de atención para daniela ya que también fue arrestada y juzgada por ser cómplice todos mis compañeros de cuarto y yo seguimos en contacto excepto obviamente daniela decidimos que no queríamos vivir en esa casa después de lo que pasó todavía vivo con mi mamá marina y nuestra amiga llena viven juntas en un pequeño apartamento en los ángeles y todas nos reunimos de vez en cuando para almorzar tengo ptsd por esa noche y todavía tengo pesadillas al respecto sólo estoy agradecida de tener a mis padres para ayudarme a superarlo y les insto a todos a estar ahí para sus amigos si notan señales de abuso de drogas incluso si dicen que no están listos para dejarlo a veces sólo saber que hay una persona que se preocupa probablemente debería haber seguido el consejo de mi mamá cuando empecé a buscar un compañero de cuarto pero la retrospectiva siempre es 2020 verdad tenía 22 años cuando sucedió esta historia que estoy a punto de contar así que ten paciencia cuando escuches las decisiones absolutamente idiotas que tomé en esa época de mi vida hay un gran detalle que cualquier persona que lea esta historia necesita saber antes de que comience es algo que nunca planeé compartir pero afortunadamente nada malo puede salir de ello ahora he tenido un acosador desde que tenía alrededor de 15 años nunca lo conocí en persona ni supe quién era la persona que estaba haciendo mi vida miserable así que mi familia hizo todo lo posible para mantenerme a salvo todo comenzó al final de mi primer año de secundaria empecé a recibir notas de un admirador secreto que dejaban en mi casillero para que las encontrara todas las mañanas cuando lo abría para sacar mis libros siempre eran cosas sobre lo bonita que era y lo increíble que me veía el día anterior al principio lo suficiente como para que no pensara en decírselo a mis padres porque probablemente sólo era un chico en una de mis clases con lo que asumí era un enamoramiento inofensivo sin embargo estaba equivocada no sobre la persona teniendo un enamoramiento sino sobre que tal vez era inofensivo en realidad era cualquier cosa menos eso conseguí un coche cuando cumplí 16 años nada loco solo la vieja minivan de mi mamá estaba tan emocionada de poder finalmente conducirme a la escuela todas las mañanas nunca pensé que esa era información que debía mantener en secreto así que no lo hice se lo conté a todos los que escucharan lo genial que era tener mi coche y cómo tener una minivan en realidad era bastante divertido mucho espacio y todo eso en algún momento debió llegar a la persona equivocada porque las notas lindas e inocentes se convirtieron en regalos que dejaban en el capó de mi coche no confiaba en ellos había visto un montón de vídeos sobre cómo los secuestradores dejan cosas en tu coche para poder atraparte mientras estás distraída tratando de recogerlas así que en lugar de recogerlas yo misma pedía a cualquier amigo varón que pudiera encontrar que las tomara y las tirara a la basura por mí pasó un par de veces antes de que recibiera una nota en mi casillero diciéndome que los regalos eran de ellos y que era seguro abrirlos al día siguiente había otro regalo en la parte superior de mi coche hice que un amigo saliera conmigo y esta vez decidí abrirlo dentro había algo tan increíblemente espeluznante e inapropiado que tuve que decírselo a mis padres contenía un álbum de recortes cuya portada decía nuestra vida futura juntos dentro había todas estas imágenes malamente editadas de parejas casadas con mi foto sobre una de las caras de las parejas en cada una de las fotos la última mitad del álbum de recortes eran sólo fotos mías editadas sobre cuerpos desnudos de mujeres con mensajes a un lado que decían cosas como no puedo esperar para verte en esta lencería y apuesto a que este es tu cuerpo empecé a llorar allí mismo en el estacionamiento de puro disgusto y terror porque esta persona estaba haciendo esto corría a casa y le mostré el álbum de recortes y las notas que aún tenía que habían dejado en mi casillero los meses anteriores a mis padres llamaron a la policía y un detective vino a tomar mi declaración los siguientes años los pasé en constante miedo el acosador encontraba cualquier forma de dejar notas o regalos tuvimos que instalar cámaras que grababan alrededor de toda la casa ya que la persona seguía regresando múltiples veces durante la noche recibíamos alertas de movimiento fuera de la puerta principal pero todo lo que podíamos capturar era una persona vestida completamente de negro dejando los objetos espeluznantes detrás nunca lo suficiente como para sospechar de alguien avanzamos rápido a 2018 cuando tenía 22 años habían pasado al menos dos años desde la última vez que había oído algo de mi acosador me calmé mucho cuando me mudé lejos para la universidad estaba 20 horas en coche de mi ciudad natal y en lugar de cartas y regalos recibía mensajes en instagram y correos electrónicos y esas eran cosas que podía manejar cosas que no me asustaban tanto porque ahora todo lo que tenía que hacer era bloquearlos hasta que un día simplemente se detuvo el alivio fue increíble pero la paranoia aún permanecía no había nada que nadie pudiera hacer o decir para hacerme dejar de mirar por encima del hombro nada que alguien pudiera hacer para hacerme confiar completamente en alguien otra vez esa parte de la vida había sido arruinada para mí me la habían quitado aunque estaba asustada pensé que tal vez finalmente era hora de seguir adelante seguir con mi vida hasta ese momento nunca había tenido un compañero de cuarto nunca había vivido con nadie más que mis padres y hermanos estaba lista pensé que había hecho todo bien fui a través de la universidad para encontrar un compañero de cuarto incluso hice una aplicación de google para que las personas pudieran postularse en línea y yo pudiera hacer una especie de verificación de antecedentes sobre ellas puede sonar loco pero realmente lo intenté pasé por alto a la mayoría de los hombres algunos incluso tuvieron la audacia de pedir fotos para asegurarse de que sería lo suficientemente atractiva para ellos realmente era repugnante y fue entonces cuando empecé a aceptar sólo aplicaciones de otras mujeres me reuní con algunas pero no parecía que hiciéramos clic hasta que conocía a alicia ella era divertida inteligente y muy motivada y teníamos casi todo en común no pude encontrar nada negativo sobre ella en línea y simplemente sentí que era un ajuste perfecto se mudó el mes siguiente y todo estuvo bien por un tiempo nos hicimos muy cercanas hacíamos prácticamente todo juntas no me di cuenta en ese momento de que gran parte de eso era porque alicia realmente nunca me dejaba ir a ningún lado sin ella no es que me estuviera forzando a quedarme en casa pero siempre tenía una razón para acompañarme su cercanía solo empeoró cuando comencé a salir con mi novio marcos ahora marcos era un chico realmente bueno el perfecto caballero así que imagina mi sorpresa cuando alicia realmente nunca le gustó decía cosas realmente fuera de lugar como que debía romper con él y que no era lo suficientemente bueno para mí luego aparentemente en broma decía nadie es lo suficientemente bueno para ti bueno excepto tal vez yo por supuesto luego se reía y simplemente se sentía realmente incómodo pero después de la décima vez que dijo eso comencé a darme cuenta de que no era una broma en absoluto ella no quería que estuviera con nadie más porque quería que estuviera con ella traté de distanciarme de alicia y pasar más tiempo con marcos y ella se volvió más retraída y pasaba mucho tiempo en su habitación unos cinco meses después de que marcos y yo comenzáramos nuestra relación me desperté con el sonido de mi puerta abriéndose la luz del pasillo brillaba directamente en mi cara bloqueándome de ver a la persona que entraba en mi habitación grité su nombre alicia eres tú vamos di algo la habitación estaba oscura ahora que la puerta estaba cerrada y no podía ver nada extendí la mano hacia mi mesita de noche para agarrar mi teléfono cuando sentí una mano cerrar alrededor de mi muñeca agarré mi teléfono y tiré de mi mano con fuerza encendí la linterna y no me sorprendió ver que era alicia por supuesto que era ella lo que me sorprendió fue el hecho de que no tenía ropa puesta y estaba sosteniendo una muñeca con una foto de mi cara agrapada a ella era verdaderamente surrealista y me preguntaba si estaba en una especie de pesadilla ella estaba sonriendo una sonrisa directa hacia mí y no decía nada sólo acunaba esa muñeca en sus brazos empecé a gritarle que se detuviera que saliera de mi habitación pero no lo hacía simplemente se quedó allí mirando salí de mi cama y corrí fuera de la habitación tan rápido como pude me quedé en el pasillo fuera de la puerta de nuestro apartamento y llamé a marcos vivía a sólo cinco minutos así que sabía que estaría allí pronto observé desde el pasillo como alicia paseaba de un lado a otro en el apartamento había comenzado a tararear a la muñeca reconocí la canción como la misma que mi mamá solía cantarme antes de dormir me la cantó hasta que me fui a la universidad pero tenía que ser una coincidencia pensé marcos llegó y estaba tan sorprendido e incómodo como yo se alegró de que lo llamara pero admitió que no había nada que pudiera hacer la única opción que teníamos era llamar a la policía y que la llevaran a un hospital psiquiátrico o algo si encontraban que estaba en riesgo pensamos que tal vez había salido y simplemente estaba drogada con una gran cantidad de lsd o algo cuando llegó la policía le preguntaron si sabía su nombre y por qué no tenía ropa puesta intentaron cubrirla con una manta pero ella la tiraba cada vez que podía seguía diciendo que su nombre era algo diferente al que me había dado originalmente y cuando le preguntaron de dónde era me confundí cuando dijo el nombre de mi ciudad natal les dijo a los policías que se iba a hacer daño si no podía tenerme y eso fue suficiente para que la llevaran y la colocaran en retención psiquiátrica una vez que se fue marcos y yo decidimos que era una buena idea entrar en su habitación para ver si podíamos encontrar algo más sobre ella siendo una persona diferente a la que nos había hecho creer lo que encontramos fue revelador y me dio el cierre que desesperadamente necesitaba dentro de su armario estaba lo que sólo puedo describir como un santuario hacia mí había fotos mías durmiendo comiendo y caminando por la ciudad pero las fotos que me hicieron entender por qué hizo lo que hizo fueron las de la escuela secundaria fotos mías cuando sólo tenía 15 años incluso tenía algunas de mí junto a la minivan de mi mamá abriendo el libro de recortes que mi acosador me había hecho y fue entonces cuando me di cuenta mi acosador no era un chico de una de mis clases ni siquiera un chico en absoluto había sido alicia una mujer todo el tiempo eso era algo que nunca esperé llamamos a la policía nuevamente y tomaron fotos del santuario antes de desmontarlo y guardarlo como evidencia ahora quiero dejar claro que nada de lo que hizo alicia fue violento o amenazante de ninguna manera ahora al decir esto no había forma de que fuera a recibir tiempo en prisión y realmente no pensé que debiera en su lugar conseguí una orden de restricción contra ella no se le permitía estar a cierta distancia de mí ni tener ningún contacto en absoluto y me alegró eso habían pasado tres años y no había sabido nada de ella desde entonces su madre se comunicó para decirme que estaba medicada y que no me preocupara más por ella nunca llegué a preguntar por qué estaba tan obsesionada conmigo como lo estaba a veces todavía tengo curiosidad pero nunca lo suficiente como para intentar descubrirlo todo lo que realmente aprendí de su madre en ese momento fue que ella era de mi escuela secundaria pero solo una de esas caras a las que nunca preste atención su madre incluso me dijo que estaba bajo la impresión de que éramos amigas cercanas en ese entonces simplemente no puedo creer que pasara por todo ese problema de mudarse de estado solo para estar más cerca de mí y es difícil imaginar que invite a mi propio acosador a mi casa para vivir conmigo asegúrate de que tu compañero de cuarto sea alguien en quien puedas confiar alguien que conozcas porque cuando tienes a alguien en tu casa el lugar donde comes duermes y esperas estar seguro necesitas saber que no haría nada para hacerte daño cometí el error de confiar en una total desconocida y de invitarla a vivir conmigo puse un anuncio en el tablero de anuncios en el supermercado donde trabajo y una de mis compañeras de trabajo a quien realmente no conocía en absoluto llamó y me dijo que necesitaba un lugar y que le encantaría alquilar la otra habitación en mi apartamento las otras chicas con las que trabajaba dijeron que era genial y que sería una gran compañera de cuarto así que acepté se mudó y noté de inmediato que era una de las personas más socialmente incómodas que había conocido apenas podía mirarme a los ojos y cada vez que entraba en una habitación común en la que ella también estaba se iba y volvía a su habitación no sabía si estaba haciendo algo que la incomodaba pero tampoco podía averiguarlo porque no me hablaba hice todo lo posible para que se sintiera como en casa tanto como yo pero no había nada que pudiera hacer para ponerme de su lado y ser amigas pregunté a mis compañeras de trabajo si habían dicho la verdad sobre ella siendo genial y divertida y dijeron que eran completamente sinceras cuando hablaron bien de ella que no sabían por qué actuaba de esa manera conmigo nunca les había dado señales de alarma antes vivió conmigo durante unos meses antes de que me sintiera lo suficientemente cómoda como para que mi novio viniera quería que ella se sintiera establecida primero por respeto pero su actitud nunca cambió y estaba cansada de esperar le dije el día anterior que él vendría y ella dijo que estaba bien la noche siguiente llegó y después de ir a cenar mi novio y yo volvimos a mi apartamento para ver una película nos sentamos en el sofá y pusimos una película al azar a mitad de la película escuchamos su puerta abrirse y salió completamente desnuda le grité que volviera a su habitación y ella se rió y dijo que no se había dado cuenta volvió a su habitación y salió con una bata y se sentó justo entre mi novio y yo básicamente apretándose en el pequeño espacio que separaba mi pierna de la suya y preguntó qué estábamos viendo pasó sus dedos por la pierna de mi novio mientras esperaba una respuesta fue obviamente incómodo y se levantó rápidamente inmediatamente le dije que lo que estaba haciendo era asqueroso e inapropiado pero ella sólo puso los ojos en blanco las siguientes veces que el vino actuó de la misma manera coqueteaba descaradamente con él tratando de seducirlo o algo así era realmente extraño no importaba cuánto le dijera lo asquerosa que estaba actuando ella nunca parecía detenerse unas semanas más tarde comenzó a actuar de manera diferente con él no coqueteando pero aún siendo demasiado amable le preparaba comidas completas y de vez en cuando me hacía algo a mí también sus ofertas ocasionales de hacerme comidas se convirtieron en algo nocturno y comencé a acostumbrarme a que ella hiciera toda la cocina supongo que lo apreciaba especialmente después de largos días de trabajo y nunca las rechazaba después de un tiempo de vivir juntas me enferme muy enferma me despertaba con náuseas todo el tiempo y apenas podía mantenerme en pie la mayoría de los días al principio pensé que tal vez era la gripe pero después de unas semanas sabía que algo estaba seriamente mal mi novio me llevó al médico varias veces pero nunca se descubrió nada nunca pude averiguar que estaba mal y me hicieron pruebas de alergias análisis de sangre e incluso una tomografía cerebral y aparentemente no había nada físicamente mal conmigo pasé semanas sintiéndome mal durante este tiempo mi compañera de cuarto comenzó a actuar extrañamente amable conmigo cuidándome trayéndome sopa y medicina estaba tan agradecida con ella sentía que finalmente estábamos conectando veíamos películas escuchábamos música y era genial sentía que finalmente estábamos empezando a acercarnos lo que hizo que lo que me hizo fuera aún más difícil de procesar después de meses de que mis síntomas empeorarán y no encontrar una solución comencé a sentir que nunca me iba a recuperar entonces una mañana cuando decidí levantarme más temprano de lo habitual fui a la cocina y vi a mi compañera de cuarto preparándome algo para comer algo que hacía la mayoría de las mañanas voluntariamente estaba poniendo todo en una linda bandeja como lo hacía cuando me traía el desayuno a la cama y la observé por un segundo a punto de decir algo cuando la vi agarrar una botella de debajo del fregadero desenroscó la tapa y vertió algo de lo que fuera en mi batido corrí de vuelta a mi habitación antes de que me viera allí de pie y me acosté de nuevo en la cama para que pareciera que todavía estaba dormida entró y puso mi comida frente a mí pero le dije que estaba demasiado nauseabunda para comer ella se quejó e intentó hacerme comer pero me negué lo más amablemente posible para que no se sospechara se fue al trabajo una hora más tarde y fui a la cocina para ver qué era lo que estaba poniendo en mi comida saqué la botella y me horror y sé cuando la etiqueta decía anticongelante me di cuenta de que era ella quien me había estado envenenando todo este tiempo haciéndome sentir como me sentía no quería creerlo pero realmente parecía que estaba tratando de matarme inmediatamente corrí al hospital con mi novio y me hicieron un análisis de sangre que dio positivo por altos niveles de etilenglicol aparentemente el etilenglicol es excepcionalmente difícil de detectar en un análisis de sangre a menos que se haya indicado específicamente buscar ese compuesto lo que explica que los análisis de sangre anteriores no encontrarán nada malo en mí los médicos estaban asombrados de que aún estuviera viva después de haber estado ingiriendo estas toxinas durante semanas debería haber estado muerta informamos esto de inmediato y fue arrestada esa misma noche sorprendentemente admitiendo todo el detective dijo que estaba tan tranquila y actuaba como si lo que había hecho fuera totalmente normal dijo que quería estar con mi novio y veía deshacerse de mí como la única forma de tenerlo en realidad iba a asesinarme para quedarse con un chico psicótica verdad fue sentenciada a siete años de prisión por intento de asesinato no sentía alivio cuando la vi ser sentenciada sino una sensación de cierre sentía que me estaba volviendo loca cuando estaba enferma y ningún médico podía decirme que estaba mal todo lo que puedo decirle a cualquiera que esté pensando en dejar que un extraño sea su compañero de cuarto es que si no confías completamente en alguien no ingieras nada que te pueda llegar a ofrecer asqueada y repugnada ni siquiera empiezan a describir lo que sentía hacia mi ex compañera de cuarto realmente era algo más mudarse a los dormitorios en tu primer año de universidad se supone que es una de esas experiencias divertidas en la vida algo a lo que esperas con ansias todo el verano bueno al menos yo lo esperaba el día de la mudanza fue bien estaba un poco decepcionada cuando me dijeron que no tendría compañera de cuarto siempre había imaginado que mi compañera de cuarto se convertiría en mi mejor amiga y haríamos todo juntas pero supongo que eso no estaba destinado a ser la primera mitad del año escolar fue genial hice muchos amigos y me acostumbré bastante a tener el dormitorio para mí sola cuando me dijeron que tendría una compañera de cuarto en enero en realidad me sentí bastante triste limpia la otra mitad de la habitación para acomodar a la chica que se mudaría y sólo esperaba que nos lleváramos bien ella llegó la segunda semana de enero cuando regresamos de las vacaciones de invierno me dijo que su nombre era casandra pero que la llamara casi 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 no tenía muchas cosas dijo que era porque sus padres nunca le compraban nada y que todo lo que tenía lo había comprado ella misma creo que tenía tal vez cuatro cajas en total me sentí mal por ella y le dije que podría tomar prestado algunas de mis cosas si alguna vez lo necesitaba pero que me preguntara primero para que no pensara que simplemente las había perdido o algo así y rápidamente me di cuenta de que casi no era la chica promedio de 18 años era diferente primero tenía una higiene horrible tuve que rogarle algunas veces que se duchara de la manera más amable posible porque olía tan mal que en realidad me daban arcadas cuando entraba en la habitación ella siempre pensaba que era algo divertido nunca lavaba su ropa lo que también significaba que la ropa que tomaba prestada de mí nunca se lavaba tampoco me devolvía mis camisetas con manchas de sudor y comida cubriendo el frente era como si esta chica nunca hubiera sido enseñada con modales o habilidades sociales básicas en toda su vida pero lo peor de casi era su obsesión por comer carne cruda no estoy bromeando un día la encontré comiendo trozos de tocino crudo y trató de esconderlo cuando entré pero no había forma de que pudiera dejar de ver eso le pregunté por qué estaba comiendo tocino crudo no para avergonzarla ni nada sino porque realmente estaba morbidamente curiosa realmente asqueada obviamente pero aún curiosa dijo que era algo que siempre había hecho al crecer y que sus padres también comían carne cruda y que para ella era algo normal honestamente pensé que era completamente repugnante pero también estaba tratando de ser una buena compañera de cuarto y tan amable como podía así que le dije que mientras no tuviera que verla comerlo frente a mí estaba bien que guardara su carne cruda en el mini refrigerador nunca debería haber dicho eso al día siguiente abrí el mini refrigerador y lo encontré lleno de kilos y kilos de carne de todo tipo también tocino carne molida diferentes cortes de bistec e incluso carne de cabra cuando casi entró y me vio mirando dentro del refrigerador me miró y estaba sonriendo de oreja a oreja tan orgullosa de su alijo de carne presumía de las ofertas que había encontrado y antes de que pudiera detenerla se adelantó agarró un paquete de carne molida lo abrió y comenzó a metérselo en la boca casi vomité en ese momento le gritaba que se detuviera y con carne todavía en la boca sólo se reía reaccioné con horror cuando sentí que pedazos de carne caían cerca de mí y eso sólo la hizo reír más fuerte al día siguiente solicité un cambio de habitación no podía soportarlo pero me dijeron que sólo sería posible en las próximas dos semanas estaba bien con eso siempre y cuando significara que podría escapar de la pesadilla que era esta persona repugnante conocida como casi realmente me asustaba le dije que no se le permitía tomar prestadas mis cosas más ya que nunca me devolvía nada en un estado suficientemente bueno para que lo usara de nuevo estaba molesta pero parecía entender no hablamos mucho la semana después de que solicité un cambio de habitación continuó almacenando toda su carne en el refrigerador pero al menos ya no la comía frente a mí un par de días antes de que me tocara mudarme de la habitación estaba sentada en mi escritorio junto a casi cuando salió de la habitación recibí una llamada de uno de mis amigos y me recliné mientras hablábamos estaba mirando alrededor de la habitación cuando mis ojos se posaron en su computadora una de las pestañas tenía tres palabras que decían se busca carne fresca me reí y le dije a mi amigo lo que vi me dijo que hiciera clic en ella y viera que era porque tenía curiosidad y nunca en mis sueños más salvajes hubiera esperado ver lo que había allí cuando hice clic en la pestaña mi risa se detuvo rápidamente mi amigo me preguntaba una y otra vez que era pero estaba demasiado asustada para hablar era un anuncio que había publicado en un sitio web del que nunca había oído hablar y la carne fresca que buscaba no era de una vaca un cerdo o una cabra había publicado un anuncio solicitando carne humana fresca en el anuncio explicaba cuidadosamente como le gustaba comer carne cruda y que siempre había soñado con saber a que sabía la carne humana parecía estar obsesionada con eso me tomó completamente por sorpresa y me hizo querer unirme al programa de protección de testigos de inmediato en él decía comer carne humana ha consumido cada uno de mis pensamientos a veces miro a mi compañera de cuarto dormir y fantaseo con masticarla tomé una foto del anuncio con mi teléfono y cerré la pestaña para que no notara que estaba en su computadora agarré mi bolso y salí diciéndole a mi amigo que me encontrara en la estación de policía de inmediato les conté todo y les mostré la foto del anuncio en conjunto con la universidad y su preocupación hablaron con casi sobre esto y sorprendentemente ella admitió todo llegaron al punto de probar toda la carne en el refrigerador ya que vivíamos en el campus pero afortunadamente todo era ya sea de res o cerdo pude conseguir una orden de restricción contra ella y fue expulsada de la universidad por aparentemente acceder a la web oscura mientras usaba el wifi de la escuela y por intentar participar en actividades ilegales durante un tiempo la gente realmente comparó a casi con ese tipo alemán armin mewes quien canibalizó a una persona que se ofreció como voluntaria para hacer comida quien sabe si realmente habría llevado a cabo sus intenciones no creo que casi haya sido acusada formalmente por lo que hizo trate de distanciarme de ella tanto como fuera posible escuchar su nombre cinco años después sería demasiado pronto después de su arresto nunca la volví a ver creo que debió haberse mudado por la vergüenza de lo que hizo fue expulsada de la escuela y todo el pueblo sabía quién era y lo que hizo no habría escapado de los susurros y las miradas sucias espero que haya recibido la ayuda que claramente necesitaba todavía no sé cómo alguien podría sobrevivir comiendo carne cruda como lo hacía ella terminé consiguiendo una nueva compañera de cuarto después de eso quien era perfectamente normal tal vez incluso un poco aburrida en algunos aspectos pero eso estaba totalmente bien para mí prefiero a alguien aburrido en lugar de un caníbal cualquier día odio a los perros por favor no te enojes conmigo cuando te diga esto no soy un psicópata que piensa que los perros no tienen alma o que son malvados de hecho solía amar a los perros estaba tan emocionado cuando me mudé con mi amigo que tenía cuatro perros así que te puedes imaginar mi decepción cuando me dijo que no interactuará con ellos dijo que sólo eran dóciles con él y su novia y que si alguien más se les acercaba se volverían locos era un poco aterrador pensar en cuatro perros muy grandes que me odiaban viviendo solo a una pared de distancia pero mi amigo solía ser bastante bueno cerrando su puerta cuando salía o poniéndolos en el patio trasero si iba a estar fuera por más de un día un verano mi compañero de cuarto dijo que él y su novia iban a visitar a su familia en un par de estados de distancia y que dejaría a los perros en el patio trasero durante unas noches tenía comederos automáticos y los perros tenían acceso a un sistema de riego activado por pisadas así que no había necesidad de que yo saliera a darles nada el patio trasero era bastante grande y me aseguró que estarían bien y fuera de mi camino todo el fin de semana me sentía seguro sabiendo que estarían fuera de la casa nadie podía controlar a esos perros excepto mi compañero de cuarto así que mantenerlos alejados de todas las personas mientras él estaba fuera definitivamente era lo correcto llegó el día en que mi compañero de cuarto y su novia se fueron me desperté y bajé a tomar café y miré por la puerta corredera de vidrio a los cuatro perros mientras me miraban fijamente eran todos enormes pastores alemanes así que verlos gruñirme pero sin poder hacer nada al respecto me hizo reír un poco pasé por mi rutina matutina regular y me preparé para ir al trabajo salí el resto del día y llegué a casa alrededor de las 6 pm después de ir al gimnasio cuando entré a la cocina noté que algo andaba muy mal había vidrios por todo el suelo de la cocina y la puerta corredera de vidrio estaba destrozada y fue entonces cuando empecé a escuchar gruñidos provenientes de detrás de mí ni siquiera tuve que darme la vuelta para averiguar de dónde venía el sonido hice lo que cualquier persona inteligente haría y corrí lo más rápido que pude escaleras arriba hasta mi habitación todo el tiempo que corría sentía que ese perro iba a agarrarme la pierna en cualquier momento cerré la puerta de golpe detrás de mí y me metí la mano en el bolsillo para sacar mi teléfono y llamar al 900 11 excepto que no estaba allí el bolsillo estaba vacío quería llorar cuando me di cuenta de que había dejado mi teléfono en mi coche en mi bolsa de gimnasio me sentí tan estúpido y probablemente te estés preguntando por qué no llamé por ayuda desde la ventana bueno lo habría hecho si no viviéramos a un kilómetro y medio de la casa más cercana mi compañero de cuarto insistió en vivir en el campo para que sus perros pudieran tener un gran patio para correr realmente me estaba arrepintiendo de haberme mudado mientras me sentaba allí preguntándome qué demonios iba a hacer para salir de esa situación ni siquiera sabía dónde estaban los otros perros sólo había visto uno cuando subí las escaleras y supongo que podría haber pasado por alto a los demás en el pánico tal vez los otros también me estaban persiguiendo me apoyé contra la puerta y me senté allí por unos segundos antes de que algo enorme y pesado empezara a golpear la puerta los arañazos vinieron poco después y rápidamente me di cuenta de que los perros realmente estaban tratando de entrar en mi habitación no sabía si estaban rabiosos o algo así pero no podía simplemente sentarme allí y esperar a que me alcanzaran con el progreso que estaban haciendo en la puerta sabía que eventualmente llegarían a mí los golpes no duraron mucho antes de que los arañazos comenzaran eran incluso más fuertes que los golpes y rápidamente les permitirían acceder a la habitación si seguían desgarrando esa puerta claramente era muy endeble corrí al baño contiguo y cerré la puerta detrás de mí escuchar como arañaban y mordisqueaban mi puerta era una tortura mental ser desgarrado por perros no era la forma en que quería dejar este mundo no hay un solo momento en mi vida en el que deseara tanto tener acceso a una línea fija hasta ese momento entonces escuché como la puerta finalmente cedía y los perros entraban en mi habitación gruñían y ladraban era el tipo de gruñido que incluso sin verlo podías decir que estaban mostrando los dientes aún no podía decir cuántos perros estaban allí afuera sólo sabía que eran más de uno traté con todas mis fuerzas de no moverme ni hacer ningún sonido pero el sudor en mis manos hizo un ruido chirriante cuando se deslizaron por el suelo al tratar de levantarme mi corazón se hundió y supe que estaba jodido comenzaron su asalto a la puerta del baño y no tuve más remedio que subirme al mostrador del baño y trepar por la ventana rectangular muy pequeña a unos 90 centímetros por encima del lavabo me exprimí por ella y me tumbé en el techo fuera de la vista de los perros por si también lograban entrar al baño pasaron horas antes de que entraran me sentí seguro aunque este fue el momento en que me di cuenta de que tenía una herida en la pantorrilla izquierda la adrenalina debió haber desaparecido porque el dolor empeoraba con cada segundo me subí la pierna del pantalón y revelé una mordedura bastante grave en la parte posterior de la pierna y me preguntaba cuánto tiempo no noté cuando ocurrió eso pero no había nada que cambiar en ese momento afortunadamente el sangrado había cesado en su mayoría pero aún así lo envolví con la franela que llevaba puesta no necesitaba que estuviera expuesta a lo que fuera que estuviera en ese techo obviamente la única opción que tenía era esperar en el techo a que mi compañero de cuarto regresara un par de días después no podía saltar porque los perros me atraparían si saltaba no podría conducir porque mis llaves estaban abajo en la casa y no iba a arriesgarme a entrar de nuevo estaba seguro en el techo y eso era todo lo que importaba no tenía comida pero afortunadamente había un grifo solo a unos pocos metros de donde estaba sentado era una casa considerablemente grande y el grifo se instaló para limpiar el techo fácilmente si era necesario nunca supe para que era necesario pero por supuesto estaba agradecido de tener acceso a agua durante los próximos días que supongo pasaría en ese techo el hambre no era tan mala como pensaba lo peor era escuchar a los perros moverse por la casa por la noche buscándome gracias a dios nunca me encontraron mi amigo volvió el lunes por la mañana y se sorprendió al encontrarme en el techo reunió a sus perros en su dormitorio y me ayudó a volver a la casa cuando se enteró de lo que pasó me rogó que no le dijera a la policía o al control de animales pero no tenía elección uno de sus perros me había mordido y eran tan feroces que si alguna vez se escapaban no tenía ninguna duda de que probablemente matarían a alguien fui al hospital y me trataron por la mordedura y me aconsejaron que me pusiera las vacunas contra la rabia no estaba muy contento con eso pero era inteligente así que lo acepté los perros fueron incautados y tras una evaluación se dictaminó que serían humanamente sacrificados mi compañero de cuarto me culpó por haber matado a sus perros pero no puedo decir que lamente el resultado siento que se pudieron haber salvado vidas al sacrificarlos trato de no culpar a los perros ya que he conocido muchos pastores alemanes increíbles en mi vida pero tengo este trauma resulta que la puerta corredera de vidrio se rompió por un árbol que cayó debido a los fuertes vientos más temprano en el día después de que me fui al trabajo ahora la mayoría de los perros grandes me asustan y puedo decir que en general ya no me gustan los perros debido a este incidente es decepcionante pero bueno tengo mis dos gatos y eso es perfecto para mí por el momento espero que algún día pueda encontrar el amor por los perros que una vez tuve creo que la verdadera moraleja de la historia es no mudarse con un tipo que es abierto sobre tener perros agresivos lo que estoy a punto de contarte sucedió hace poco más de un año así que aún está bastante fresco en mi mente tenía 18 años y había una chica en mi clase llamada carina que estaba pasando por un momento muy difícil en casa sus padres peleaban todo el tiempo y ella siempre hablaba de cuánto deseaba poder desaparecer se lo confió a mi mamá que era maestra en la escuela secundaria a la que asistíamos mi mamá le ofreció quedarse con nosotros sólo que no teníamos un dormitorio extra así que eso significaba que se quedaría conmigo como compañera de cuarto estaba realmente molesta mi mamá movió la mayoría de mis muebles para hacer espacio para otra cama carina también tenía 18 años lo que significaba que no necesitaba el permiso de sus padres para irse así que se mudó bastante rápido note de inmediato que algo estaba mal con ella pasaba horas sentada frente al espejo simplemente sonriendo le preguntaba qué estaba haciendo y siempre respondía que estaba practicando sólo que nunca decía para qué la mayoría de las noches la escuchaba en el baño hablando sola teniendo conversaciones completas lo cual realmente me asustaba pero cuando se lo contaba a mi mamá ella sólo decía que carina era rara y que estaba pasando por un momento difícil y que yo debería ser amable carina y yo nunca nos volvimos cercanas ella dejó muy claro que no le agradaba me ignoraba constantemente y expresaba enojo cada vez que salía con mi mamá sin ella sus celos se convirtieron en algo realmente extraño el día que se tiñó el cabello para que se viera como el mío incluso fue a la misma peluquería a la que yo voy le dio una foto mía para guiarse y lo hizo abiertamente seguí quejándome con mi mamá sobre cómo ahora imitaba mi apariencia pero nuevamente me dijo que simplemente fuera amable y lo soportara porque carina estaba teniendo una vida muy difícil pasaron semanas y la imitación empeoró repetía todo lo que decía pero con diferentes voces casi como si estuviera tratando de imitar la forma en que sonaba también comenzó a usar mi ropa y no importaba cuánto le dijera a mi mamá que me asustaba siempre me decía que simplemente lo soportara por un tiempo empecé a sentirme incómoda en mi propia casa odiaba estar en mi habitación con ella las peores noches eran cuando me despertaba y encontraba a carina parada al pie de mi cama a veces me miraba fijamente se burlaba cuando expresaba temor después de unos meses de vivir con nosotros decidí empezar a dormir en la sala de estar para tratar de escapar de la incomodidad de compartir una habitación con una persona que había empezado a creer que era una sociópata legítima la sala de estar no resultó ser mucho mejor ella seguía viéndome dormir desde el sillón y se reía cuando me despertaba asustada de lo que podría hacerme mientras dormía mi mamá nunca me creyó cuando le contaba lo que hacía durante la noche me decía que carina siempre lo negaba y que probablemente estaba inventando todo para tratar de echarla de la casa ya estaba harta en este punto decidí una noche que iba a instalar una cámara para atraparla en el acto y mostrarle a mi mamá para que carina se fuera para siempre esa noche puse mi teléfono a grabar y lo coloqué de manera que esperara que estuviera fuera de la vista nunca esperé ver lo que vi a la mañana siguiente cuando revisé lo que había grabado la noche anterior vi como carina bajaba lentamente y en silencio las escaleras hacia el sofá donde estaba profundamente dormida se quedó al pie del sofá durante 30 minutos enteros antes de sentarse en el sillón para mirarme durante otra hora luego se dirigió a la cocina con los ojos bien abiertos y la vi regresar a la habitación con un cuchillo grande camino hacia mí y se inclinó para susurrarme algo al oído luego se rió y levantó el cuchillo sobre su cabeza como si fuera a apuñalarme con él luego lo bajó rápidamente pero se detuvo justo antes de mi cara grité cuando vi que giraba la cabeza y miraba directamente a la cámara quería llorar cuando la escuché decir en serio pensaste que no sabía lo que era eso sé todo lo que pasa en esta casa recuerda eso luego caminó hacia el teléfono y apagó el vídeo inmediatamente corrí escaleras arriba para contarle a mi mamá pero en su lugar recibí un golpe en el pecho con un bate de béisbol de madera era karina le grité preguntándole qué estaba haciendo mientras intentaba recuperar el aliento pero ella me miró sin ninguna emoción en su rostro comenzó a arrastrarme a mi habitación y mientras estaba aturdida por el golpe comenzó a atarme a la silla del escritorio me dijo que no merecía la vida que tenía no debería haber recibido una familia amorosa cuando a ella le dieron una horrible los escalofríos recorrieron mi cuerpo cuando dijo no aprecias la vida que te han dado así que la voy a tomar empecé a temblar incontrolablemente rogándole que me dejara vivir se rió y me dijo que no iba a matarme que sólo iba a vivir como yo por un tiempo no sabía cómo era posible pero decidí que era mejor no antagonizar a la persona loca justo frente a mí ya estaba bastante segura de que me había roto algunas costillas con el bate y no quería que lo recogiera de nuevo y continuar a donde lo dejó me arrastró a una atada a la silla y me puso en el armario y cerró la puerta podía verla a través de las grietas y me estremecí cuando se puso más de mi ropa y se peinó para que coincidiera con el mío finalmente escuché el sonido de la puerta abriéndose y a mi madre llegando a casa del trabajo llamó mi nombre y empecé a gritar pidiendo ayuda karina abrió la puerta del armario y me dijo que me callara o boca vi como mi mamá entraba corriendo a la habitación y le preguntaba dónde estaba ya que me había escuchado pidiendo ayuda empecé a sentirme enferma cuando karina dijo mami soy yo mi mamá la miró con pura confusión y le preguntó qué quería decir y karina siguió repitiéndose soy yo no reconoces a tu hija vi la cara de mi mamá perder color cuando le preguntó a karina que me había hecho fue entonces cuando karina tuvo suficiente empujó a mi madre al suelo y le gritó en la cara que ella era su hija y que necesitaba actuar como tal mi mamá se levantó lentamente y lo más amablemente posible le dijo dios mío no sé qué me pasa hoy claro que eres mi hija vamos a hacer un poco de té quédate aquí se fue de la habitación y karina abrió la puerta del armario para decirme que su plan estaba funcionando y que mi mamá le creía por supuesto sabía que claramente no era el caso y que karina había perdido la cabeza estaba 100% segura de que mi madre estaba abajo llamando a la policía pero no iba a decirle eso a karina mi mamá regresó arriba 15 minutos después y le dijo a karina que el té estaba abajo y que por favor se uniera a ella karina y mi mamá salieron de la habitación y en segundos escuché a la policía entrando y arrestando la mi mamá me encontró en el armario poco después y me desató ella inmediatamente se disculpó por no creerme nunca en ese momento sólo estaba feliz de estar en los brazos de mi madre karina fue acusada de asalto con un arma mortal al principio pero fue considerada no apta para ser juzgada en su lugar fue enviada a una instalación mental donde evaluarían su condición para decidir si sería un peligro para ella misma o para otros fue sentenciada a pasar al menos tres años en esa instalación antes de tener la oportunidad de salir en resumen la experiencia fue realmente una pesadilla pero no pude evitar sentir al menos un poco de lástima por karina nunca se le dio la oportunidad en su vida de crecer en algo diferente de lo que se convirtió puede que haya sido la compañera de cuarto más aterradora que haya tenido pero no la culpo a ella culpo a sus horribles padres si le hubieran dado la vida que merecía dudo que su salud mental hubiera empezado a deteriorarse de la manera que lo hizo un par de meses después de su estancia en esa instalación recibí una carta de karina en el correo en ella me decía que estaba tomando medicamentos y había tenido mucho tiempo para pensar en lo que hizo se disculpó y expresó cuánto esperaba que pudiera perdonarla de hecho le respondí diciéndole que ya la había perdonado y que esperaba que siguiera recibiendo la ayuda que necesitaba y que no había resentimientos entre nosotras y aunque la haya perdonado estaría mintiendo si dijera que aún no hay una parte de mí que tiene miedo de lo que podría hacer cuando eventualmente salga tener un compañero de cuarto nunca fue algo que planeara pero sabía que era inevitable mis padres nunca tuvieron suficiente dinero como para prometer que pagarían mi alojamiento una vez que me mudara así que siempre supe que en algún momento tendría que tener un compañero de cuarto ese momento llegó cuando me mudé a un apartamento un poco fuera de mi presupuesto más cerca de la universidad a la que iba había vivido en los dormitorios los primeros años de la universidad y decidí que este año ya no quería compartir los baños comunales y vivir en el mismo espacio con otros chicos mis padres se ofrecieron a ayudarme a encontrar un compañero de cuarto ya que tenían amigos con hijos que iban a la misma universidad que yo pero sólo quería resolverlo rápidamente así que hice lo que cualquier idiota haría publiqué un anuncio en craigslist básicamente diciendo que buscaba un compañero de cuarto que recogiera después de sí mismo y que no tuviera mucha gente en el apartamento con frecuencia pensé que no estaba pidiendo mucho realmente estaba bien con que fuera un chico o una chica así que no especificé eso aunque me sorprendí un poco cuando una chica respondió a mi anuncio ella me dijo que se estaba mudando de la casa de sus padres e incluso dijo que haría toda la limpieza y la cocina si le descontaba 100 dólares al mes de su mitad del alquiler pensé que era genial así que acepté reunirme con ella para conocerla y ver qué tipo de persona era nos encontramos en una cafetería local y me dijo lo emocionada que estaba de mudarse conmigo me mostró fotos de su habitación en la casa de sus padres para demostrar que era limpia lo encontré un poco extraño considerando que nunca pedí fotos ni siquiera se me había pasado por la mente me sentí un poco incómodo en un momento porque varias veces durante nuestra conversación repetía lo limpia que era pero parecía lo suficientemente agradable así que acepté que se mudara al día siguiente ella prácticamente saltó a mis brazos cuando le dije mi decisión el día siguiente llegó y ella estaba en el apartamento a las 7 de la mañana en punto la ayudé a mover todas sus cosas a su habitación lo cual fue bastante fácil considerando que literalmente sólo tenía una cama una mesita de noche y una cómoda sin objetos personales me pareció un poco sospechoso pero no soy el tipo de persona que hace muchas preguntas así que lo dejé pasar y la dejé acomodarse después de una hora salió de su habitación y comenzó a limpiar el apartamento mientras yo veía televisión en la sala cuando terminó se paró justo frente al televisor y simplemente se quedó allí con los brazos cruzados como si estuviera esperando a que la reconociera aunque nunca me dijo nada la miré y le pregunté qué pasaba y me sorprendió cuando básicamente me ordenó que fuera a mi habitación porque iba a tener compañía y sería mejor para ella si me quedaba en mi habitación el resto de la noche en ese momento empecé a cuestionar si había tomado la decisión correcta al dejarla mudarse supongo que acepté a regañadientes no queriendo entrar en una discusión pero planeaba hablar con ella al día siguiente sobre cómo necesitaba darme más aviso cuando tuviera gente en el apartamento me metí en mi habitación y cerré la puerta con llave y decidí trabajar en algunas tareas hasta que la persona que había invitado se fuera supongo que probablemente debería haber mencionado que el apartamento tiene paredes muy delgadas no creo que ella supiera que podría escuchar todo lo que pasó esa noche y dios desearía no haberlo hecho fue increíblemente perturbador por decirlo menos hubo un golpe en la puerta y escuché cómo caminaba por el apartamento para abrirla abrió la puerta y saludó al hombre diciendo hola papi listo para una noche salvaje estaba horrorizado no por lo que dijo sino porque sabía lo que estaría escuchando el resto de la noche y escuché exactamente lo que piensas que escuché fue ruidoso y lo que se dijo fue literalmente repugnante a veces finalmente se detuvo alrededor de las dos de la mañana cuando la escuché acompañar al hombre a la puerta salí de mi habitación para finalmente tomar un vaso de agua que había necesitado desesperadamente durante las últimas horas y casi me arrodillé de asco cuando olí algo putrefacto que venía de su habitación empecé a tener arcadas y me alejé de su puerta y fui a la cocina tomé el vaso de agua y prácticamente corrí pasando su puerta para evitar el hedor me sorprendió que ella aún estuviera allí con lo que fuera que estaba causando ese olor me desperté a la mañana siguiente esperando que el olor se hubiera ido pero aún estaba allí y no sólo llenaba el pasillo sino todo el apartamento me tapé la nariz y golpeé su puerta pero no respondió supuse que había salido y me preparé cuando gire el pomo de la puerta y la abrí me abstuve de jadear cuando vi la habitación absolutamente cubierta de heces humanas no estoy bromeando estaba por todas partes en las paredes en el suelo en su cama untado en todas partes no pude evitarlo empecé a vomitar mientras corría fuera del apartamento la llamé y le dije que necesitaba pagar por un equipo de limpieza y que tenía que mudarse antes del final del día ella estaba tranquila mientras me decía que si contrataría un equipo de limpieza pero que no se mudaría me dijo que tendría que desalojar la y eso tomaría al menos 30 días luego dijo algo que me dio escalofríos así que porque decidiste que no podemos resolver esto voy a hacer que los próximos 30 días de tu vida en este apartamento sean un infierno luego sin decir una palabra más colgó los días después de la conversación ella traía hombres al apartamento constantemente algunos de ellos robaron algunas de mis cosas básicamente cualquier cosa que valiera algo para mí tenía que guardarse dentro de mi habitación o nunca la volvería a ver ella preparaba estas enormes comidas en la cocina y no limpiaba después de sí misma dejaba productos de higiene femenina usados por todo el apartamento aparentemente para asquearme no me avergüenza admitir que hubo algunas noches en las que lloré hasta quedarme dormido por lo que estaba pasando terminé yendo al propietario para contarle todo lo que estaba pasando pero como cada residente del edificio estaba legalmente obligado a un aviso de 24 horas antes de una inspección mi compañera de cuarto siempre tenía tiempo suficiente para limpiar el lugar antes de que vinieran a revisarlo la peor fue un día cuando llegué a casa y encontré alrededor de 50 bolsas de basura literal y putrefacta en mi sala de estar podía olerlo antes de abrir la puerta del apartamento pero la pared de edora basura podrida me golpeó como una tonelada de ladrillos cuando entré realmente parecía que había salido a la calle y recogido todas esas bolsas sólo para atormentarme llamé a la policía esa noche y todo lo que hicieron fue decirle que necesitaba sacar la basura del edificio ya que era un peligro para la salud le tomó mediodía pero finalmente lo hizo la última semana que estuvo allí fue con mucho la peor y sé que puedes estar pensando cómo puede empeorar bueno te lo diré los hombres que traía ya no se confinaban a su habitación y se tomaba la libertad de tener su diversión en la sala de estar las manchas y el olor en el sofá eran tales que sabía que nunca podría quitarlos dejó de usar el baño para sus necesidades y simplemente lo hacía en el suelo no estoy bromeando lo más desagradable era que actuaba como si no fuera nada caminaba y se reía cuando le gritaba que limpiara me sentía como cuando era más joven y mis padres tenían un perro realmente era muy extraño incluso consiguió que su amigo adorador del diablo pusiera una maldición en todo el edificio de apartamentos no sé lo que eso realmente significaba pero sólo comencé a odiar mi vida no me mudé porque tenía un contrato de arrendamiento que no podía romper así que lo mejor que pude hacer fue esperar finalmente el día en que debía mudarse llegó sacó sus muebles del apartamento y me escupió en la cara al salir riendo por el daño que había hecho a mi hogar me tomó una semana completa de limpieza profunda antes de que las cosas volvieran a ser lo que eran antes recuerdo que la administración de la propiedad que revisaba de vez en cuando incluso me preguntó si estaba ocultando un perro allí en secreto una vez que el lugar volvió a su estado original ni siquiera quería pensar en conseguir otro compañero de cuarto conseguí otro trabajo y decidí que preferiría trabajar en múltiples trabajos que tener que lidiar con una persona tan horrible como ella viviendo conmigo otra vez estaba hecho y afortunadamente escuché de un amigo que ella fue arrestada por metanfetaminas de alguna manera extraña tenía sentido para mí no tuve más problemas en mi apartamento después de eso pero aún así decidí mudarme cuando terminó mi contrato de arrendamiento me mudé de nuevo con mis padres y he estado viviendo con ellos desde entonces estoy en la escuela de posgrado ahora y todavía pienso en ello como el peor mes de mi vida por mucho sentí que estaba solo más allá de la capacidad de estar solo como si nadie pudiera escucharme todo lo que puedo decir es que si necesitas un compañero de cuarto elige a alguien que no sea secretamente adicto a la metanfetamina mi nombre es trinidad y lo que voy a contarles es una experiencia aterradora que viví cuando me mudé a una pensión lejos de mi casa todo comenzó después de una gran pelea con mis padres necesitaba escapar encontrar mi propio espacio y demostrar que podía ser independiente sin embargo lo que encontré fue una verdadera pesadilla hasta el día de hoy recordar esos días me provoca una mezcla de asco y terror después de una intensa discusión con mis padres sobre mis decisiones de vida y mi futuro tomé la decisión impulsiva de mudarme no podía soportar más el ambiente tenso en casa empaque mis cosas y busqué un lugar barato donde pudiera vivir mientras encontraba un trabajo estable así fue como terminé en una pensión en el centro de la ciudad la pensión no era precisamente un lugar lujoso pero era asequible compartía la casa con otras cuatro personas y al principio todos parecían bastante normales me sentía aliviada de haber encontrado un lugar donde podría empezar de nuevo mi cuarto era pequeño pero acogedor y aunque el edificio estaba algo deteriorado no me importó demasiado las primeras semanas en la pensión fueron tranquilas me concentré en encontrar trabajo y adaptarme a mi nueva vida mis compañeros de cuarto eran amables y aunque no éramos amigos cercanos nos llevábamos bien compartíamos las tareas del hogar y en general todo parecía funcionar sin embargo con el tiempo empecé a notar comportamientos extraños una noche regresé a la pensión después de una larga jornada buscando trabajo al entrar note un olor extraño en el aire una mezcla de sustancias químicas y algo más que no pude identificar mis compañeros estaban reunidos en la sala hablando en voz baja y riéndose entre ellos cuando entré se quedaron en silencio por un momento antes de saludarme de manera forzada con el paso de los días sus comportamientos se volvieron cada vez más erráticos comenzaron a hacer fiestas cada noche invitando a personas desconocidas que llenaban la pensión con música fuerte y risas estridentes las paredes del edificio parecían temblar con el ritmo de la música y el ambiente se volvía cada vez más incómodo una noche al regresar a mi cuarto encontré a dos de mis compañeros tomando estupefacientes en la cocina me miraron con una expresión extraña como si me estuvieran evaluando sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me apresuré a encerrarme en mi cuarto comencé a considerar la posibilidad de mudarme pero aún no tenía suficiente dinero ahorrado una noche la situación llegó a un punto crítico me desperté alrededor de la medianoche debido a los ruidos provenientes de la sala al asomarme por la puerta y una escena que me dejó helada mis compañeros y varios desconocidos estaban en medio de una orgía rodeados de sustancias ilegales y comportándose de manera completamente fuera de control sentí un nudo en el estómago y retrocedí intentando no hacer ruido pero antes de que pudiera cerrar la puerta uno de mis compañeros me vio se levantó y caminó hacia mí con una expresión perturbadora en su rostro hey trini ven aquí dijo intentando arrastrarme hacia el grupo no déjame en paz respondí tratando de mantener la calma vamos solo diviértete un poco insistió su aliento cargado de alcohol y drogas la situación se volvió aún más aterradora cuando varios de ellos se levantaron y comenzaron a rodearme sentí el miedo a apoderarse de mí y supe que tenía que salir de allí intentaron agarrarme pero logré zafarme y correr hacia mi cuarto cerré la puerta con llave y empuje un mueble contra ella con el corazón latiendo a mil por hora desde el otro lado de la puerta podía escuchar sus voces sus risas y golpes estaban decididos a entrar llamé a la policía explicando la situación lo mejor que pude mientras intentaba no dejarme llevar por el pánico los minutos que siguieron parecieron eternos finalmente escuché las sirenas de la policía mis compañeros de cuarto al darse cuenta de que la policía había llegado intentaron disimular pero ya era demasiado tarde los oficiales entraron en la pensión y comenzaron a hacer preguntas aproveché la oportunidad para salir de mi cuarto y explicarles lo que había sucedido la policía arrestó a varios de los presentes y dispersó al resto no pude evitar sentir un inmenso alivio al verlos llevados fuera del edificio sin embargo supe en ese momento que no podía quedarme más tiempo en ese lugar era hora de encontrar un lugar seguro donde vivir después de esa noche llamé a mi tía que vivía en otra ciudad le conté todo lo que había pasado y ella preocupada me invitó a vivir con ella hasta que pudiera ponerme de pie nuevamente hice mis maletas y dejé la pensión sin mirar atrás la experiencia me dejó marcada y cada vez que recuerdo esos días siento una mezcla de asco y terror mudarse a esa pensión fue una de las decisiones más impulsivas y peligrosas que tomé en mi vida aunque la independencia que buscaba era importante aprendí que la seguridad y el bienestar personal deben ser prioritarios lo que viví en esa pensión fue una lección dura pero valiosa me enseñó a ser más cautelosa y a valorar la seguridad por encima de todo